Nángel Ferrer en Luz Radio Le vengo a comunicar el taller de marketing comunicacional Para las marcas que deseen impulsar sus proyectos comerciales de negocio Y subir otro nivel en facturación y venta Le presento nuestro taller de marketing comunicacional De dos sesiones, teórico y práctico El cual se capacitarán Uno, en presentar sus marcas en distintos medios, contenidos y plataformas digitales Aumentar tu público en la web Y así comercializar tu proyecto, marca o negocio Segundo punto importante Sito web de geolocalización con Google Maps Para mayor información al WhatsApp 0424-615-5931 Clases empresariales, grupales y personalizadas Mucho importante la website de geolocalización Para marcas, empresas con tecnología digital de Google Maps Amigos, le quiero recordar también El like que vamos a tener hoy en tendencia En la clínica Dr. José Muñoz Con el Dr. José Muñoz Un like, hoy vamos a hablar en esta cuenta Sobre exámenes de laboratorio Y ecogramas en el embarazo A las 5 de la tarde El like en la cuenta de Instagram de la clínica Dr. José Muñoz Con el Dr. José Muñoz en like También tenemos el concurso activo del Medellamon En la clínica Dr. José Muñoz en tendencia Gana una consulta médica con la doctora Tairi Zulbarán En sus redes sociales Doctora T. Zulbarán Cardiólogo internista más un ecocardiograma Pasos a seguir, muy sencillo Sigue nuestra cuenta Arroba clínica Dr. José Muñoz Y la doctora Arroba doctora T. Zulbarán Darle like al T. Post en las redes de la clínica Dr. José Muñoz Etiquetar a dos amigos para que participen Y listo, de esta manera estará participando Válido hasta el 28 de febrero En tendencia, también les quiero comunicar Comunicar sobre esta oportunidad de negocio Con Bebo Place MCBO En tendencia La boutique con las más importantes marcas internacionales del mercado Bebo Place MCBO Ubicado en el Centro Comercial Terraza 77 En tendencia, presenta esta oportunidad de negocio Para pequeñas, medianas y empresas de emprendimientos virtuales Liquidación total en toda su mercancía Con un 50% al mayor Con un mínimo de 12 piezas Cuenta con servicio de libre en toda la ciudad Y envíos nacionales Lo pueden contactar al 0412-772-7746 Y al DM en sus redes sociales Como Bebo Place MCBO Ubicada en el segundo piso del Centro Comercial Terraza 77 Horario de atención al cliente Hasta las 8 de la noche En sus redes sociales Bebo Place MCBO Amigos, continuando con la mejor programación musical En los radios 1029FM.com Vía streaming en tendencia Activo en mis redes sociales ArrobaNanger.web Y al instante Regresamos Quiero aprovechar